hola mis amores día lluvioso aquí en república dominicana mis plantas y esas orquídeas señores yo no sé qué voy a hacer con ella no me quiero aumentar miren esta bella y hermosa y suculenta totalmente mojaditas mis plantas en el día de hoy el producto de esta lluvia tan rica está cayendo esto me gusta me gusta que le caiga lluvia porque el agua del cielo me pone mis plantas hermosa hermosa me encanta cuando le cae lluvia a mis plantas mis cactus y me dando con ello para que se me mata esto se me cayó horita yo limpiando la puse ahí la de tranquilita mira aquí un tipo de calan shoy que tengo que hermoso viene esto es un regalito está pequeñito que una de pascua ay se me olvidó el nombre lo tengo en la punta de la boca yo sé que es bastante buena para el dolor de estómago esa planta orégano y aquí tengo mis otras mis otras mis otras mis otras y mis otras mis otras mis otras mis otras mis otras y me voy a volver loca mis otras mis otras mis otras mis otras uy que rico bien tengo otras otra luchando con esa y otra ay dios me voy a volver loca y otra 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 y otra